Bueno, muchas gracias. En primer lugar, evidentemente, quiero agradecer a los organizadores. No veo bien a ustedes, tengo mucha luz, no me siento muy cómodo. Siempre prefiero ver el auditorio. Veo que es un auditorio muy grande y por eso veo que la conferencia, la organización ha sido excelente. Yo mismo también he experienciado eso cuando me recogieron hasta con paraguas y todo. O sea, ha sido excelentísimo con ese tiempo. En Frankfurt tuvimos un tiempo muy bonito con sol y pensando, viajando a Madrid, uno no piensa que la cosa es peor que en Alemania. Normalmente es al revés. Bueno, cuando me imagino que ustedes trabajaron todo el día y ayer y tampoco quiero entonces hablar mucho tiempo y más bien que nos concentremos después de mi presentación de algunas tesis aquí en la discusión. Bueno, el tema que me encomendaron justicia transnacional y jurisdicción universal quiero comenzar o quiero, digamos, tratar más bien desde un punto de vista técnico refiriéndome al documento que fue preparado por los organizadores. En primer lugar, el documento, los principios sobre la jurisdicción universal de Madrid 2014, que me parece un documento de suma importancia y que en la línea de los Princeton Principles, un poco, debe ser una continuación de una tradición desde la sociedad civil, de la academia, elaborar documentos sobre temas de interés común. Entonces, en primer lugar, quiero hacer algunos comentarios sobre este documento que es un poco el punto de partida, así lo entiendo, de los organizadores, su concepción de jurisdicción universal de crímenes internacionales. En segundo lugar, quiero comparar este documento con la nueva ley española que todos conocen ustedes evidentemente mejor que yo, pero lo he estudiado para prepararme y me permito algunos comentarios sobre la nueva legislación española y al final, al final, vincular estas ideas con justicia tradicional. Eso va a ser la parte más corta de la intervención. Bueno, primero, el documento que me enviaron los principios de Madrid, como ya dije, este tipo de documentos son importantes y pueden influir en el debate internacional. El documento internacional, evidentemente, depende mucho de la calidad del documento, o sea, la fuerza de este tipo de documentos que no tienen ninguna vinculación formal, no tienen estatus de un tratado o algo, son documentos más bien, que podríamos llamar, tal vez menos que soft law en derecho internacional. Esos documentos, si quieren influir en el debate, como los Princeton Principles, por ejemplo, tienen que ser convencentes por sus argumentos, por el contenido y por el grupo de personas que los ha elaborado, o sea, para tener documentos de este tipo que influyen, por ejemplo, tal vez ustedes recuerdan, hubo una gran iniciativa de Sheriff Persu, un grupo de colegas de Estados Unidos, de Europa, que trabajamos en una convención de crímenes contra la humanidad que ahora está en sede de Naciones Unidas. Esa discusión, y eso fue una iniciativa por Sheriff Persu, por Goldstone y otros personajes, muy profesionalmente preparado y también vinculado a los procesos legislativos internacionales. Entonces, es importante tomar en cuenta como un punto de estrategia política en este tipo de documentos que uno siempre piensa cómo esos documentos pueden realmente influir en el debate, y más allá de España, evidentemente, ¿no? Hacer una versión inglesa bien traducida y conectarse con las personas, gobiernos, tal vez simpatizantes o otras instituciones que tienen influencia en Naciones Unidas para poder elevar el estatus de esos documentos. Tal es un estatus más importante que solamente un documento como un paper, que es una cosa que tal vez los gobiernos, la gente que tienen poder o que deciden, van a ignorar. Y eso también tiene que ver con, muy importante, con el grupo de personas que es detrás de esos documentos. Yo creo que tal vez, como una sugerencia mía con todo respeto, tal vez sería bueno si los organizadores quieran seguir con esa idea de unos principios de Madrid, que me parece en principio muy importante la idea, sería incluir otros colegas de Estados Unidos, de Asia, tal vez otros expertos que tienen cierta reputación en la International Criminal Law Scene, para decirlo así, Public International Law Scene, para dar más peso al documento mismo. Ahora bien, el documento es un documento que parte de una concepción de jurisdicción universal como podemos ver en el principio primero, donde se define el concepto de jurisdicción universal, que es absolutamente correcta. Bueno, está gustando mi dinero tal vez, no hay dinero, no hay tarjeta de crédito, no tengo nada, pero estoy aquí a su... Bueno, el principio primero, el concepto de jurisdicción universal, que es muy importante esa definición, y evidentemente es una definición correcta, porque jurisdicción universal es jurisdicción sin ningún nexo, sin ningún vínculo, sin ninguna condición, para ciertos crímenes, y aquí evidentemente es el problema, ¿cuáles son esos crímenes? ¿Cuáles son los crímenes que pueden ser subsumidos bajo la jurisdicción universal? Aquí el concepto dice determinados crímenes. Claro, la pregunta es, ¿cuáles son esos crímenes? Y en el principio 2, el documento distingue entre tres tipos de crímenes, delitos de derecho internacional, delitos transnacionales, y graves atentados contra la naturaleza, y crímenes económicos. Después, eso es bastante amplio, para decir la verdad, es bastante amplio, y no puede ser entendido como que todos estos crímenes, que en el principio 2 son enamorados, que son un montón de crímenes, muchos incluso que no tienen una base en el derecho internacional, sino solamente en el derecho europeo, que Europa es Europa, pero no es el mundo, somos muy pocos y somos pequeños. La cuestión es que eso es muy amplio. Ahora, el principio 3 distingue entre un principio de jurisdicción universal absoluto y un principio de jurisdicción universal limitado, que en su definición conceptualmente me parece correcto, el principio de jurisdicción universal absoluto es un principio sin ninguna limitación, sin ningún requisito. El Estado tiene jurisdicción con base en ciertos crímenes, ahora la cuestión es cuáles son esos crímenes, y no necesita más, eso es suficiente, tener esta misma jurisdicción, mientras que la jurisdicción universal limitada tiene un presence requirement, un requisito de presencia. Eso también todo es consecuencia de una cierta jurisdicción, jurisprudencia, que hay un debate académico. Realmente la presencia como requisito en jurisdicción universal es un requisito procesal, meramente procesal, que en muchas leyes procesales, por ejemplo en mi país, en Alemania, es parte de nuestro código procesal y no del principio material de jurisdicción universal, que es, como dice el concepto en principio 1, no requiere vínculos, tampoco presencia. Entonces, realmente entendido bien jurisdicción universal quiere decir que es universal sin requisitos adicionales, nacionalidad, territorialidad, etc. Ahora, el principio 3 distingue, así lo entiendo yo, en el documento de Madrid, con miras a los delitos. Ahora, tenemos todos esos delitos en el principio 2 y el principio 3 dice que esto es el principio de jurisdicción universal absoluta solamente se aplica a los delitos de derecho internacional, graves atentados contra la naturaleza y crímenes económicos y la jurisdicción universal limitada se aplica a los delitos transnacionales. Es un poco sorprendente porque se mezclan realmente crímenes de una naturaleza muy diferente en jurisdicción universal absoluta. Los delitos internacionales, propiamente dicho, son los delitos del Estatuto de Roma, artículo 5, o sea, genocidio, crimen de la sanidad, crimen de guerra. Ahí tenemos cierto consenso de que hay un deber de los Estados de perseguir esos delitos internacionalmente hablando desde la jurisprudencia del caso Velasco Rodríguez, Corte Interamericana, que ha sido, digamos, el líder en ese tema. Pero en cuanto a los crímenes económicos o graves atentados contra la naturaleza, no existe, ni existen jurisprudencias, ni existen bases internacionales en tratados o customary law, derecho consulinario. O sea, son crímenes muy diferentes en cuanto a su gravedad, el injusto realizado y su reconocimiento en la comunidad internacional, en el derecho internacional. O sea, no se puede poner bajo el mismo título, digamos, jurisdicción universal absoluta, los crímenes internacionales, los delitos internacionales y graves atentados contra la naturaleza, que a pesar de ello es algo muy incierto, impreciso, ¿qué es un grave atentado contra la naturaleza? Tenemos eso en los war crimes, los que conocen el artículo 8 del Estatuto de Roma, tenemos el famoso war crime de causar daños no proporcionales a la naturaleza, al medio ambiente, con un ataque militar. pero nadie sabe exactamente qué es un daño no proporcional y eso es un war crime dentro del artículo 8 del Estatuto de Roma. Aquí se habla de graves atentados contra la naturaleza. Esto puede ser algo muy pequeño o algo muy grande, ¿no? Un accidente de una planta nuclear con las consecuencias para la naturaleza, un oil spill, ¿no? Como de Texaco, caso Texaco, o también cosas más pequeñas. Entonces, eso requiere una definición. Crímenes económicos que afectan de manera severa generalizar los derechos fundamentales. También muy, muy incierto, no muy determinado qué exactamente quiere decir eso. De esto, ustedes ven que aquí se usan conceptos muy amplios y difícilmente los Estados aceptarán o incluso los mismos académicos la opinión dominante entre los académicos que estos crímenes pueden ser perseguibles universalmente, o sea, que caen bajo el principio de jurisdicción universal. Entonces, es una cosa que tenemos que ver bien y tal vez discutir la concepción de crímenes de la Declaración de Madrid y la relación entre esos crímenes que están en el concepto número dos, principio dos, con las formas de jurisdicción universal. Después, en el principio cinco, aplicación del principio de jurisdicción universal sin que éste esté contemplado en la legislación nacional. Es una posición bastante audaz, diría yo, que entiendo bien por qué lo pusieron, porque con la nueva legislación española no hay más jurisdicción universal y por eso lo que se quiere con eso es que los jueces fiscales españoles aplican sin base legislativa en el derecho español directamente derivada del derecho internacional de jurisdicción universal. El principio dice que las autoridades judiciales de los estados pueden aplicar el principio de jurisdicción universal sin necesidad de que éste esté contemplado en su legislación nacional en la medida en que la persecución de delitos en cuestión constituye una obligación internacional para dicho estado. Entonces, se hace una remisión al derecho internacional y se dice que hay una aplicación directa de jurisdicción universal basada en derecho internacional. Algo cuestionable ya por cuestiones constitucionales en países del civil como España, Alemania, etcétera, porque normalmente nosotros siempre queremos una ley nacional para aplicar el derecho internacional. Aparte de eso, la cuestión es, de nuevo, los ingleses deriven back the question, la cuestión es, ¿cuál es esa obligación? ¿De dónde se deriva? ¿Qué dice el derecho internacional en cuanto a obligaciones para estados de perseguir delitos? Repito, el derecho internacional a lo mejor impone deberes a los estados frente a core crimes? ¿No? Genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, si quieren también tortura, just current crime, hay jurisprudencia, caso Tadic, tenemos tal vez el terrorismo como crimen internacional, ahí se podría discutir, pero más allá, ya es súper cuestionable todo y existe para decirlo menos, poca unanimidad entre los estados y los estados hacen derecho internacional, no nosotros, los académicos o las personas naturales. Entonces, es la cuestión principal es de nuevo qué nos dice el derecho internacional frente a obligaciones de estados con respeto a la persecución de crímenes. Ahí también hay un punto que es muy importante recordar que en la discusión sobre jurisdicción universal a veces es un poco confuso que es una cuestión es que un estado tiene un deber, una obligación de hacer algo en su derecho penal y tal vez en su práctica de persecución y la otra cuestión si ese estado tiene el derecho o la facultad de hacerlo. La gran diferencia muy, muy marcada en la discusión sobre jurisdicción universal es la obligación de ver versus derecho o facultad y vuelvo a ese punto porque con esa distinción tenemos que ver el tema de la nueva legislación española si es frente al derecho internacional legítimo o no. después viene el principio 6 que en el parágrafo 2 habla de que las autoridades judiciales que ejercen la jurisdicción universal no estarán vinculados a las disposiciones dictadas por otro estado con jurisdicción relativas a prescripción amnistía inmunidad etc. claro si un estado tiene jurisdicción no importa qué título de jurisdicción puede ser jurisdicción con base en personalidad pasiva víctimas de ese estado o personalidad activa este estado lo tuvimos también en Alemania en varios casos aplica el ex fori el derecho del estado evidentemente si yo digo que España tiene jurisdicción sobre hechos extraterritoriales España aplica el derecho español y en este sentido España no está vinculada a reglas prescripción amnistía del derecho extranjero eso ya es una consecuencia de la aplicación de la ex fori no es una consecuencia de jurisdicción universal del principio el título de jurisdicción que abre la puerta para un estado de aplicar su derecho penal a una cierta situación que no es territorial una situación extraterritorial al mismo tiempo faculta a ese estado de aplicar su derecho penal o sea sus reglas sobre prescripción inmunidades amnistías pero no las reglas del otro estado que es el estado territorial donde se ha cometido el hecho entonces esta afirmación principio 6 parágrafo 2 no es necesaria realmente es una consecuencia del título de jurisdicción el problema de toda la discusión es tenemos título de jurisdicción y si ese título es la jurisdicción universal el título más contencioso evidentemente de jurisdicción cuáles son los criterios que nosotros queremos usar para aplicar ese título bueno hay más temas aquí que anoté en el documento pero los puedo después mandar a los organizadores para no demorarme más porque son muchos comentarios que tengo sobre el documento y puedo mandar ese documento a los organizadores si quieren tomarlo en cuenta y para acelerar un poco mi charla quiero hablar un poco sobre la nueva legislación española y vincularlo a estos principios esta nueva legislación lo primero que uno se pregunta siendo extranjero y evidentemente no muy familiarizado con los trasfondos políticos aquí en este país es por qué el gobierno español o el estado español quiere limitar su jurisdicción universal y uno entonces va y trata de leer la exposición de motivos que normalmente debe explicar cuáles son las razones del legislador ese sería el approach racional de un alemán uno va a los travaux y va a ver qué es la razón del legislador y aquí se lee en esta exposición de motivos una página y media de esta ley y dice en la parte importante la extensión de la jurisdicción nacional fuera de las propias fronteras adentrándose en el ámbito de la soberanía de otro estado debe quedar circunscrita a los ámbitos que previstos por el derecho internacional deben ser asumidos por España en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos la extensión de la jurisdicción española más allá de los límites territoriales españoles debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice el consenso de la comunidad internacional en principio eso suena muy bien porque lo que aquí dice el legislador todo el mundo va a dar aplauso al gobierno y va a decir bueno el gobierno español finalmente quiere actuar en el marco del derecho internacional es la fundamentación si lo vemos literalmente en esa parte de la fundamentación lo que dice el gobierno es nosotros queremos reformar la jurisdicción española tomando en cuenta el derecho internacional eso es básicamente la idea nadie podría decir que es una mala idea la otra cuestión es como es la implementación de la idea en la ley y aquí evidentemente lo primero es que esta ley tiene un nombre falso porque no se trata más de justicia universal ahí estoy totalmente conforme con la definición de la declaración de Madrid que es la definición correcta jurisdicción universal es jurisdicción sin vínculo entonces yo hago una ley y pongo tantos requisitos para dar jurisdicción autor español de nacionalidad española intereses españoles sede en España víctimas españoles tengo todo pero no tiene nada que ver con jurisdicción universal eso tenemos que tener claro la ley mejor es una ley sobre jurisdicción que es una ley que al final es el fin de la jurisdicción universal en España eso debe ser el título correcto de la ley después podemos discutir si es políticamente oportuno de terminar la jurisdicción universal de España no me quiero atrever aquí decir algo pero lo que está claro como facto como hecho descriptivo la ley sustituye la justicia universal y por criterios clásicos de jurisdicción la ley es parte y eso también es importante históricamente de una contrarreforma podríamos llamarlo no la contrarreforma agraria que conocemos de otros países sino contrarreforma jurisdiccional que data sin embargo de 2009 porque la primera reforma de la ley orgánica del poder judicial en España fue bajo el gobierno del partido socialista 2009 si no me equivoco me han explicado mis colegas españoles o sea ya con la primera reforma que puso tres requisitos presencia en España víctimas españoles conexión relevante con esa primera reforma en España ya se ha prácticamente limitado la jurisdicción universal no tan explícitamente como con esa ley ahora la otra cosa de la ley que yo discutí con varios colegas incluso ayer tuvimos un seminario en Göttingen con una profesora de Barcelona sobre ese tema es muy interesante metodológicamente la técnica legislativa que aplica el legislador español en esa ley es la única ley que yo conozco que tiene un approach casuístico a la jurisdicción que la ley como ustedes bien saben tiene cinco páginas la misma ley o sea las reglas de jurisdicción y el approach no es una regla general como la famosa remisión a tratados internacionales porque el legislador con esa exposición de motivos tal vez había podido solamente hacer la referencia a tratados internacionales que obligan a España de aplicar jurisdicción extraterritorial y con eso el aplicador del derecho el fiscal juez tiene que buscar esos tratados pero la ley no hace eso la ley más bien hace lo que yo llamo un método casuístico casi un case law method de common law que es tiene como de A hasta la letra L delitos comenzando con core crimes pasando por terrorismo y llegando al final al trata de seres humanos y delitos de corrupción ya el vídeo del PP tal vez aquí hay alguna resistencia contra mis tesis me parece ya me me sorprende porque me invitaron ahora veo que bueno entonces entonces la la letra P comienza la ley con la letra A en el número 4 de la reforma genocidio lesa humanidad o delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto amado o sea comienza con los core crimes un poco difícilmente descrito para decir la verdad pero bueno y termina con la cláusula general de remisión que ya existía en la ley orgánica española desde 84 que es también que tenemos en Alemania que dice cualquier otro lito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un tratado vigente para España o por otros actos normativos de una organización internacional ahora esta cláusula de remisión podría ser suficiente para una ley que pretende actuar en concordancia con derecho internacional como dicen las exposiciones de motivos en principio el legislador solamente habría podido poner esta cláusula que además es una cláusula muy conocida en España que siempre existía en España y en Alemania también la tenemos ahora ¿por qué no hizo el legislador eso? la pregunta mía es una pregunta ingenua porque no conozco bien los motivos ustedes me pueden después explicar mejor otra vez yo creo que el legislador tiene ciertos intereses por un lado los intereses de limitar la jurisdicción entre comillas universal ya sabemos que no es más universal más bien la jurisdicción extraterritorial española para los crímenes que realmente son de interés para nosotros que son core crimes eso es lo grave limita la limitación la jurisdicción porque dice en la en el literal A imagínense esa situación si hay un crimen como genocidio crimen de la humanidad crimen de guerra España solamente tiene jurisdicción según esa ley cuando esta es autor el sospechoso es un español o un nacional uno que después consigue la nacionalidad española ni siquiera es personal pasiva o sea ni siquiera la ley permite la persecución de estos crímenes cometidos contra españoles o sea ni siquiera existe la personal pasiva que en Alemania en varios países es un principio general del derecho de jurisdicción tenemos la personal pasiva con el requisito de doble incriminación o sea la situación de españoles es peor todavía es el caso del periodista asesinado en Irak si un español es asesinado en Alemania no existe jurisdicción española porque no existe personalidad pasiva si un español es víctima de un crimen de lesa humanidad fuera de España tampoco existe jurisdicción a pesar de que en este caso existiría debe existir con base en derecho internacional jurisdicción en este caso que es el caso creo podemos decir menos controvertido de jurisdicción universal o sea la falta de protección de los españoles en el exterior es algo que me sorprendió muchísimo porque ahí hay un problema de la protección diplomática del Estado la obligación del Estado frente a sus ciudadanos como puede un Estado decir yo no ejerzo jurisdicción sobre crímenes contra mis nacionales ni siquiera en caso de crímenes internacionales esto tal vez podría funcionar dentro de la Unión Europea si tenemos el principio de mutua confianza si nos confiamos si dijimos bueno los alemanes lo pueden hacer si él es víctima en Alemania la justicia alemana lo haría o la francesa o la polaca pero imagínese el caso del español asesinado en Irak Afganistán en otros países que no tiene protección ahí me parece más allá del derecho internacional es un problema constitucional español la efectiva tutela judicial que la constitución española en su artículo 24 da a los ciudadanos y la obligación general de cada estado de derecho de proteger a sus ciudadanos frente a violaciones contra ellos bueno eso es el tema de genocidio de los crímenes graves después vienen tampoco por razones de tiempo podemos pasar por todos los diferentes crímenes solamente a modo de ejemplo para que vean los problemas de la ley técnica los problemas técnicos que tiene esa ley yo dije que aquí hay un interés político criminal del gobierno un cierto interés solamente interpretando la ley interés no es perseguir crímenes internacionales pero sí perseguir el terrorismo es muy interesante en cuanto al terrorismo es literal E de la ley el legislador nos da ocho criterios bajo los cuales la justicia española tiene jurisdicción entre otros la víctima tiene nacionalidad española o sea personalidad pasiva y también el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier autoridad española eso es de una convención de terrorismo es una copia literal pero el problema técnico es que es una definición típica de una conducta que no debe ser parte de una regla jurisdiccional porque aquí tenemos solamente una regla jurisdiccional esta esta descripción que yo leí que el legislador aparentemente copió de una convención antiterrorista implica que el juez o fiscal que tiene que ver si hay jurisdicción española tiene que hacer una subsumción sobre el elemento subjetivo del delito porque dice repito la persona tiene que haber sido cometido el delito para influir o condicionar de un modo ilícito o sea es un elemento subjetivo especial incluso o sea es algo que no es posible porque en el momento de jurisdicción la información que tiene la justicia nacional los fiscales es mínima no tiene información sobre el dolo y por qué un cierto acto terrorista fue cometido que hubo un cierto dolo o no entonces esto crea un problema técnico después en el número 6 siempre hablamos de terrorismo parece que en el par de terrorismo no faltó fantasía el delito haya sido cometido contra una institución o organismo de la unión europea que tenga sede en España ahora la pregunta es aquí qué quiere decir eso primero esto quiere decir que solamente hay jurisdicción para actos terroristas contra organismos con sede en España o sea que tiene su sede física en España que sería prácticamente nulo porque tal vez la comisión europea tiene una oficina en Madrid pero no hay realmente grandes instituciones europeas como Olaf que está en Francia o Eurojust en La Haya o sea es prácticamente nada o eso quiere decir que sería más amplio que cualquier delito contra el organismo de la Unión Europea cometido en el mundo este organismo tiene sede en España crea jurisdicción para España eso sería la interpretación más amplia no es clara la regla no queda claro que es realmente el criterio que quiere introducir el legislador lo que es claro si de esta norma en cuanto al terrorismo el legislador amplía los vínculos los criterios para trigger para activar jurisdicción para actos de terrorismo y después el legislador incluye actos como represión de apoderamiento ilícito de aeronaves actos líquidos contra la seguridad de la aviación protección física de materiales nucleares todo en esa ley tráfico de drogas delitos de constitución financiación o integración en grupo o organización criminal ahí también hay un problema técnico es la literal J para que tengan la ley para que lo puedan leer aquí dice es una base jurisdiccional frente a organizaciones bandas criminales o terroristas grupos o organizaciones criminales más bien ese es más pequeño o delitos cometidos en el senio de los mismos siempre que se trata de grupos o organizaciones que actúan con miras a la comisión en España de un delito uno se pregunta bueno si es comisión en España ya tenemos principio territorial para que está en la ley no es un hecho extraterritorial entonces si es un delito cometido en España existe evidentemente la jurisdicción española con base en el principio de territorialidad por lo que esta interpretación no tiene mucho sentido si el legislador es inteligente suponemos siempre con buena fe que los legisladores son inteligentes no puede ser así esta interpretación porque lo que tal vez quiera decir el legislador es cualquier delito de constitución financiación o integración de un grupo o organización criminal no es súper amplio y este grupo se encuentra en España pero yo puedo financiar el grupo desde Alemania por ejemplo o desde Afganistán o desde Siria pero el grupo tiene vínculos porque la idea del vínculo de la conexión es muy muy clara en la ley en España y por eso tengo jurisdicción esto podría ser una interpretación más razonable bueno después hay unas cosas un poco casi surreales como la letra L delitos regulados en el convenio del Consejo de Europa del 11 de mayo este convenio España no ha ratificado en el momento de la ley bueno ahora está ratificado el 10 de abril hace algunos días fue ratificado pero entra en vigencia el 1 de agosto o sea no entró en vigencia el legislador anticipando o más bien me imagino no sé cómo funcionan las cosas en España pero me imagino que tal vez el legislador puso eso en la ley y con la presión para los otros legisladores para hacer la ratificación y así al mismo tiempo se ha ratificado ese consejo ese convenio convenio del Consejo de Europa y es otro problema si el legislador dice nosotros queremos basarnos el derecho internacional el derecho europeo no es derecho internacional es derecho europeo es derecho regional y con muchos aquí se implementa mucho derecho penal europeo con base en convenios del Consejo de Europa y directivas de la Unión trato de humanos delitos contra menores etcétera todo eso tal vez no tiene una base en derecho internacional porque es derecho europeo Europa es 27 estados 28 y tenemos 185 entonces no podemos pretender hacer derecho internacional con el derecho de la Unión Europea después el delito de corrupción aquí también una una jurisdicción para delitos de corrupción de españoles ¿no? personalidad activa o contra extranjeros residentes en España ¿no? un alemán un argentino con residencia en España esto es de nuevo personalidad activa vínculo tradicional bueno hay más cosas pero aquí también puedo mandar mis comentarios después si es de interés solamente quiero también llamar su atención sobre el literal 5 de la ley el literal 5 que es además de los de los criterios de todos los delitos en el literal 4 un principio de subsidiariedad que introduce el legislador español frente a la justicia penal internacional y copia el artículo 17 del estatuto de Roma literalmente literalmente es muy interesante uno se pregunta ¿qué tiene que ver en España eso? bueno tal vez está bien para la gente que quiere la CPI la CPI tiene más legitimidad ahora en España está incluso en la ley española una copia yo lo comparé con la versión auténtica española del artículo 17 y realmente es una copia la idea es que el legislador tiene cuando la CPI primera idea la CPI otro tribunal internacional se ocupa nosotros estamos fuera dejamos eso para la justicia internacional segunda idea como tratamos estados que tal vez no son serios en actuar frente a esos crímenes y ahí hay otro problema no se limita a los crímenes del estatuto de Roma porque en la literal 5 se refiere a toda la ley española o sea todos los crímenes anteriores en la literal 4 no está limitado a los core crimes sino el principio de subsidiariedad que introduce el legislador se aplica generalmente a los crímenes que el legislador considera hechos extraterritoriales con los vínculos de jurisdicción que él establece en la ley y cuando ahora un estado tal vez que tiene jurisdicción es la visión parece del legislador español toman el caso de un estado bueno no llamamos estados aquí después me echan bueno estado X un estado que no existe solamente un estado ficticio que realmente protege los criminales y ahí el legislador dice el criterio que usamos el criterio del estatuto de Roma del artículo 17 artículo 17 parágrafo 2 parágrafo 13 del estatuto de Roma copiado aquí literalmente copiado si eso tiene sentido sería un punto para discutir porque evidentemente cuando hicimos el estatuto de Roma tuvimos en mente la situación relación cpi estado y no entre estados y España es un estado como Alemania como Argentina como todos los estados y está en relación con otros estados donde aplican otras reglas no hay una jerarquía tampoco sino al revés es par en par non habit imperium hay igualdad entre estados por eso tenemos reglas de inmunidad por ejemplo que tenemos que aplicar entonces la cuestión es si la regla del estatuto de Roma que fue hecha para la relación corte penal internacional estados y estados partes más precisamente si esa regla realmente es aplicable en la relación interestatal a que se refiere esta ley con esta modificación después la literal 6 de la ley introduce una limitación a la acción popular que en España tiene protección constitucional artículo 125 de la constitución española esto para los españoles es un choco me imagino porque la acción popular como principio constitucional tiene sus razones históricas en España públicos muy legítimos lo que hace aquí el legislador requiere procesalmente para iniciar el procedimiento o una querella de la víctima o del ministerio fiscal actuación del ministerio fiscal o sea limita la acción popular lo deja una pequeña puerta abierta para las víctimas querella de la víctima esto es claramente una restricción del artículo 25 125 de la constitución española por un lado por otro lado esto es práctica internacional normalmente en los estados tenemos el principio oficial o sea el estado a través de la fiscalía o otro órgano de persecución asume estos casos especialmente los casos de crímenes internacionales en el sistema common law es lo mismo porque este interés público el estado dice es nuestro interés de perseguir estos delitos hay un control del estado tal vez como saben incluso en México ha sido reducida la acción popular a raíz de los casos Sharon etcétera o sea el estado en muchos de nuestros estados sobre todo en el sistema de la Unión Europea no deja a los particulares la facultad de iniciar casos de esta naturaleza y mucho menos lo deja a sociedad civil en general como una organización no gubernamental que representa víctimas pero que no es víctima no son víctimas ellos mismos sino representan víctimas entonces yo creo que aquí el legislador ciertamente está siguiendo una tendencia que vemos en el derecho comparado y la mayoría de las jurisdicciones tal vez me interesa su opinión porque yo conozco la posición española frente a la acción popular y sé que existe ese debate en España pero es interesante tal vez compararlo con otros países europeos y también latinoamericanos o del sistema como lo finalmente la ley tiene una disposición transitoria según la cual todas las causas que en el momento de entrada en vigor de esa ley se encuentran en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedaran sobreseídas sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella bueno con eso hay varios problemas en primer lugar la velocidad de la ley la ley entró en vigencia el día siguiente de la publicación aquí la ley fue hecha muy rápido entonces realmente ahí se ve que la intención ha sido no solamente de recortar jurisdicción extraterritorial pro futuro sino retroactivamente a todas las causas ya en seno de la justicia española no solamente en manos de un policía o de un fiscal sino ya tal vez porque no está claro la ley no dice que una causa ya judicializada está fuera del soprocimiento es un punto de discutir por la perpetuación jurisdicciones del principio que si tenemos una causa ya en manos por ejemplo de la audiencia nacional esto no puede ser anulado eliminado no puede ser sorpresivo ya está en manos de un juez entonces como puede ser que todo el trabajo que este juez hizo tal vez toda la investigación interrogación de testigos trabajo tal vez de meses de años se anula prácticamente se dice bueno sorpresivo si tú no puedes señor juez señora jueza probar que los requisitos existen de ley tienes que probar verificar según esta ley que los requisitos o sea los vínculos tradicionales clásicos para dar jurisdicción española existen ahí veo un gran problema también frente a la tutela judicial efectiva desde el punto de vista de la víctima que en su momento hace dos tres años con la legislación vieja inició una acción ahora se ve se quita la base de jurisdicción retroactivamente esto me parece muy problemático y también conscientemente cuestionable bueno esos son algunos comentarios sobre la ley que tal vez podemos discutir y unos que podemos resumir esta ley como ley de sustitución de justicia universal por criterios clásicos España con esa ley deja de ser agente o actor activo y no solamente o mejor dicho sobre todo frente a crímenes internacionales que nos preocupan más yo creo que todo es discutible pero el punto clave es que España limita su jurisdicción frente a los core crimes ahí yo creo que hay un problema que muestra la falta de voluntad del gobierno actual es casi el gobierno mismo cumple los requisitos del artículo 17 de la estructura de Roma uno podría hacer el argumento que el gobierno español con esa ley muestra que es un gobierno que no tiene voluntad de perseguir crímenes internacionales o sea el mismo criterio que el gobierno cita adopta aquí en su ley copiando el artículo 17 parágrafo 2 lo está realizando con la ley ahora bien el contra argumento para no dejar indefenso del gobierno español porque estoy en España y tengo que aceptar las reglas diplomáticas evidentemente uno podría decir que no existe para volver al tema deber versus autoridad facultad el derecho internacional no impone a los estados de perseguir delitos hechos extraterritoriales crímenes internacionales el derecho internacional da esa facultad da ese derecho lo que está claro y ahí también criticaría la posición del documento de Madrid desde el caso Lotus Permanent Court of International Justice caso antes de la guerra primera guerra mundial no sé si conocen el caso un barco turco tiene una colisión con un barco francés en la alta mar donde no hay jurisdicción varios marineros turcos mueren y el barco turco está totalmente destruido y los franceses van a Istambul con el resto del personal turco y ahí los turcos detienen los franceses y los investigan y los procesan el caso fue llevado por Francia a la Permanent Court of International Justice la corte permanente antes de la International Court of Justice y la corte dijo en resumidas cuentas porque la sentencia es muy larga que la extensión del just punyendi de la aplicación del derecho penal siempre implica una interferencia en los asuntos del estado afectado esto es más obvio en el caso de una extensión sobre delitos territoriales o sea casos concretos si un estado X tal vez comienza con E como España extiende su derecho penal a delitos cometidos en otro estado que comienza con C como Chile no hay chilenos aquí yo sé que hay argentinos por eso no hablo de Argentina si esta extensión o esta extensión implica una intervención en los asuntos internos de ese estado porque ese estado tiene jurisdicción territorial ese estado tiene jurisdicción es su territorio el estado dice yo tengo jurisdicción y según algunos colegas incluso la jurisdicción territorial es la jurisdicción más fuerte porque la expresión más fuerte del y de la soberanía del estado es aplicar el derecho penal en su territorio entonces este estado uno podría decir tiene más derecho de perseguir esos delitos en su territorio que otro estado tercero que no es de ese territorio entonces si eso es así y confirmado por la permanent court of international justice en el caso lotus si entonces la extensión de jurisdicción penal de nosotros Alemania España todos los países a otros estados implica una intervención en el territorio en la autodeterminación de ese estado sobre su territorio necesitamos un punto una conexión una legitimación de ahí viene la idea de los genuine links aquí Lotus dijo necesitamos un genuine link un vínculo un nexo ahí está en la exposición de motivos el legislador español totalmente conforme con el derecho internacional la pregunta es si en el caso de crímenes internacionales el mismo hecho del crimen internacional no genocidio crimen de la extremidad si quieren tortura como delito internacional individual etc afecta a toda la comunidad internacional y por eso el estado que persigue esos litros extraterritorialmente actúa en nombre de la comunidad internacional no actúa solamente en su nombre defiende intereses de la comunidad internacional eso sería la justificación en el mismo documento de Madrid es la justificación donde dice bueno no tenemos problema de soberanía porque estamos aquí actuando en defensa digamos de la dignidad humana de los derechos humanos de los intereses de la comunidad internacional en perseguir esos delitos y por eso el estado afectado territorial no puede levantar el argumento de soberanía no existe la barrera de soberanía no esto es una argumentación tenemos que ser honestos muy occidental no muy nuestra es la argumentación de la corte interamericana del tribunal suprema argentina de toda la jurisprudencia nuestra occidental europea y latinoamericana pero no asiática no china los chinos no lo ven así los rusos creo que tampoco y muchos estados no lo ven así muchos estados todavía defienden la posición que incluso en casos casos tíbet aquí en españa esos son los casos donde se ve más claro yo creo que en europa es el caso español con el conflicto que tenía con el gobierno chino esos estados dicen es asunto interno aun si es un crimen internacional no me importa yo yo soy estado yo tengo territorio yo tengo soberanía y por eso sigue vigente sigue vigente la soberanía bueno yo creo que eso no es correcto yo creo que aquí nuestra posición la posición occidental basado en dignidad humana derechos humanos en el derecho penal internacional estatuto de roma etcétera etcétera en todos los documentos que se ha creado producido justifica la expansión extraterritorial del derecho penal que de todos modos es menor que una expansión armada como la intervención humanitaria militar o sea es un menor mucho menor una expansión del derecho penal pero evidentemente tenemos que no debemos ignorar esos argumentos no debemos hacer la error de pensar que si nos movemos en Europa o en América fuera de Estados Unidos todos piensan así no es así y para realmente contrarrestar todos esos contra argumentos contra la jurisdicción universal lo más importante y vuelvo al comienzo de la charla es bien definir cuáles son los crímenes que permiten jurisdicción universal y ahí creo que el concepto de la declaración de Madrid en principio 1 o 2 es demasiado amplio entonces al final una definición muy generosa de jurisdicción universal que abarca de lutos contra el medio ambiente graves asuntos que cité es un disservice es un mal servicio a la idea voy a cortar es un mal servicio eso tenemos que pensar estrategiamente bueno entonces yo creo que hay temas que podemos discutir agradezco su paciencia y estoy muy interesado en la discusión muchas gracias muchas gracias que hay tenemos tiempo para alguna pregunta y también para comentarte agradecerte los comentarios a los principios te indico que como borrador que era ya ha sido avanzado y ampliado y corregido en gran medida parece que estuviste en conexión mental porque algunas de las reflexiones que hacías ya están incluidas en el documento actualizado al día al día de hoy mañana ya lo podemos tener para discutirlo incluso para mejorarlo y en el sentido de que el propio concepto se ha atenuado o se ha acomodado a una concreción mayor para evitar esa generalidad y en ese sentido yo creo que los comentarios que has hecho van en esa línea de modo que por supuesto que si queremos tenerlos y participarlos la idea precisamente de los principios es someterlos a conocimiento y aprobación y apoyo por personalidades que están en este congreso y que no están pero que poco a poco se van a ir planteando y el objetivo es hacer el propio esfuerzo que los principios de Pristón hicieron en cuanto a las críticas de la ley de jurisdicción no universal de España no solo son bienvenidas sino que abundan en las que estamos haciendo desde acá y en gran medida coinciden y en el caso que ha sido desgranando poco a poco todavía más el problema uno de los problemas cuando sale el terrorismo que tanto ha llamado tu atención tiene la explicación de que es el terrorismo en España y sobre todo desde la perspectiva del Partido Popular tiene nombres y apellidos y por tanto se piensa más localmente que internacionalmente de modo que se establece el principio de personalidad pasiva en algunas clases de terrorismo y sin embargo en el propio documento de la propia ley se prescinde de ese principio cuando se trata de un terrorismo diferente al terrorismo nacional o autóctono efectivamente la ley no ha ido en la línea de apoyar la jurisdicción universal sino todo lo contrario y por eso la extensión que hace a diferentes tipos delictivos es una extensión falsa es decir se convierte en una restricción entre el hecho en sí de la restricción las contradicciones y la valoración que se hace la ley al final contradice todo su articulado el preámbulo de la propia ley cuando acomoda y afirma que se refiere a los propios convenios de los que España es parte precisamente los quebrantan uno detrás de otro en fin hay algunas preguntas y sobre todo una hace referencia a la contraposición que era el título inicial de la de la exposición sobre justicia transicional y jurisdicción universal nos dice históricamente se ha relacionado a los tribunales internacionales a un tipo de medidas de la justicia transicional en este sentido se puede afirmar que la aplicación de la jurisdicción universal se deben aplicar los principios de reparación o derechos de las víctimas de sociedades que han salido de un conflicto como garantizar estos derechos en procesos iniciados en terceros estados es una de las cuestiones otra nos hace referencia a hace una reflexión inicial diciendo que la economía global está erosionando las democracias sobre todo las democracias frágiles y pregunta ¿qué delitos perseguiremos con el principio de jurisdicción universal si por un lado los criminales internacionales ya se están yendo sin pagar se entiende en pena y entonces ¿cómo se les va a juzgar más adelante por cuestiones económicas globales? es decir si no se les juzga por esto que es lo más grave ¿cómo se les va a juzgar posteriormente por hechos criminales que puedan tener un contenido económico global? yo creo que con esas preguntas aglutina un poco las dudas que suscitaban en el pueblo bueno en primer lugar tal vez un punto adicional sobre la ley española porque me parecía que para ustedes y para nosotros aquí lo más importante es analizar esa ley y sus principios porque eso es el futuro yo creo que podemos resumir la ley también en dos frases la ley crea una contradicción o una juxtaposición entre crímenes internacionales estatales que son los clásicos crímenes internacionales estatales macrocriminalidad los crímenes como genocidio criminalidad y ahí limita la jurisdicción flacrantemente o sea brutalmente realmente y por otro lado lo que podemos llamar delitos por particulares como terrorismo o tráfico de drogas todo es crimen organizado o sea delitos que siempre consideramos como delitos de segunda categoría en la jerarquía internacional de delitos y ahí extiende la jurisdicción o sea es una contradicción inmanente de la ley creo que hay puntos muy buenos de atacar la ley profundamente atacar la ley por su inconsistencia más allá de la cuestión si uno está de acuerdo con la jurisdicción universal absoluta y la práctica judicial de nuestros estados que siempre es una práctica muy limitada porque como estado que no está en lugar juez fiscal uno tiene muchas limitaciones pero eso yo creo que lo estratégicamente lo importante es para cambiar esa ley yo sé que van a salir algunos artículos en España de académicos sobre eso un análisis detallado técnico de la ley la ley tiene muchas inconsistencias y errores técnicos para no entrar en este debate político que siempre uno está en favor o en contra porque la ley tiene muchos problemas y defectos que valen la pena sea tal vez reformados y mejorados en otra reforma legislativa la contra contra reforma bueno con eso también me quiero disculpar por no haber hablado sobre la justicia de transición porque me parecía que ese tema de todos modos es tan amplio justicia de transición que ustedes saben que es un tema que uno no puede tratar en poco tiempo y entre los dos temas yo decidí que lo más importante es hablar sobre la ley que es la realidad española porque hay un punto también que la ley no toca que es el franquismo por ejemplo la ley no afecta todo lo que se tiene que hacer o se debe hacer decisión de los españoles en cuanto a crímenes cometidos durante el franquismo porque es territorialidad es lo interesante también o sea la ley no puede quitar jurisdicción que es jurisdicción territorial porque son delitos cometidos en España entonces no hay problema jurisdiccional entonces tal vez lo interesante es que esta ley que tiene tal vez otra agenda política detrás no solamente la agenda de 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 los chinos los chinos o está bien con los americanos sino también tiene la agenda de acabar con la superación del pasado español que nunca pasó que es el franquismo contrario a Alemania etcétera esto no afecta en nada el franquismo porque ahí España tiene jurisdicción desde el primer crimen cometido durante el franquismo y no hay ninguna disculpa excusa jurisdiccional de no haber investigado eso entonces eso también es importante en el debate político y yo creo que nosotros lo podemos decir los alemanes en este caso con bastante autoridad porque nosotros tuvimos miles de procesos hasta hoy estamos persiguiendo a los nazis no quiero hacer una comparación indébita aquí yo veo que yo creo que los nazis han sido mucho peores pero de todos modos lo hicimos hasta hoy tenemos casos contra viejos guardianos en los campos de condenación de 85 años nuestros fiscales están abriendo procesos y al mismo tiempo hemos también procesos hechos y abiertos en cuanto a la dictadura de Alemania Oriental nosotros siempre usamos el derecho penal como algo muy de principio como tal vez algo muy alemán los alemanes somos muy principistas así para nosotros el tema y ahí es la conexión a la justicia de transición nosotros nunca usamos la palabra justicia de transición hace 25 años cuando hicimos una conferencia en el Max Planck eso fue un poco después de la reunificación de Alemania un gran proyecto que hicimos en el Max Planck se llamó traducción al español mala o buena no sé superación del pasado por el derecho penal interrogante o sea la cuestión qué papel puede jugar el derecho penal en cuanto al pasado o sea lo que después se llamó después del libro de Ruth y title Transitional Justice que es entre nosotros una imposición de Estados Unidos porque de la doctrina de la academia estadounidense en América Latina nadie habló de justicia de transición hace 10 años en Europa Oriental tampoco se trató los temas del pacto de Vasovia de la caída del muro y los problemas penales siempre como un tema muy más racional la cuestión es qué haces tú con crímenes cometidos en el régimen anterior en la dictadura fascista socialista qué es tu respuesta como Estado quieres sacrificar la justicia como oposición o sea por ejemplo como en un proceso de paz caso Colombia o tú quieres aplicar el derecho penal por lo menos una dosis de derecho penal ahí la cuestión qué es la dosis entonces para nosotros en la discusión europea que fue muy que comenzó en Alemania siempre fue más bien un tema no tanto por el concepto como lo podemos llamar lo podemos llamar justicia transicional lo podemos llamar como Sheriff Passioni post-conflict justice él rechaza la palabra justicia transicional porque la palabra justicia transicional en muchas situaciones no es correcta se aplica mucho a países como Argentina Chile España Alemania nosotros no somos más en transición somos democracias ahora estamos en una situación post-dictatorial tuvimos dictaturas en Alemania hasta 45 hasta 89 en todos los países pero después hay democracia con defectos pero es democracia existe otra situación que Libia o Siria donde es transición o Irak o Afganistán o sea somos en una situación en la cual tenemos un sistema que en principio funciona tenemos un poder judicial que no es destruido que es capaz de hacer las cosas como vemos en otros casos y hay un interés caso de corrupción o crimen organizado terrorismo nuestro poder judicial funciona perfectamente muy eficazmente entonces nosotros tenemos que tomar la decisión como Estado como sociedad es la discusión cómo queremos enfrentar confrontar crímenes del pasado en nuestros países es decisión de nosotros yo no hablo sobre España hablaría de Alemania yo como alemán siempre voy a tener la posición y yo creo que la mayoría de mis colegas penalistas internacionalistas jueces también fiscales como se ve en la práctica alemana que no podemos dejar en impunidad ciertos crímenes la cuestión siempre es cuál ahí viene la cuestión si tú tienes que perseguir un hombre como Demianyuk de 86 años que viene en su silla de ruedas a la audiencia y que solamente entre comillas fue un cómplice en un campo de concentración fuera de Alemania y además no alemán en una situación casi de coacción es cuestionable si eso vale la pena o sea porque no es el jefe del campo de concentración de Auschwitz que fue procesado antes ya hace 20 años por el famoso proceso de Auschwitz pero es la cuestión básica y como nosotros podemos vivir tenemos dos dictaturas hemos experienciado dos dictaturas nuestros hijos todos aprendemos en la escuela sobre Hitler sobre los crímenes del régimen nacional socialista sobre los crímenes ahora desde 89 de la Stasi yo lo aprendí mis hijos lo aprenden hasta que los hijos protestan a veces no puedo más escuchar Hitler no quiero más Hitler siempre Hitler todos hablan de Hitler pero eso siempre ha sido nuestro acercamiento al tema enfrentamiento de esa realidad nosotros no hemos puesto bajo el tapete ustedes pueden visitar los campos de concentración pueden visitar el tribunal de Nürnberg está todo bajo está todo claro es transparente eso es nuestra manera de enfrentar nuestro pasado nosotros creemos como nuestro presidente actual el señor Gao que es el representante muy lúcido y muy representativo de ese pensamiento una sociedad no puede crecer bajo la mentira con base en la mentira no puede crecer una sociedad cuando hay todavía personas que tal vez merecen un cierto tratamiento del derecho penal de una comisión de verdad de algo y que viven entre nosotros incluso tienen puestos importantes en la sociedad y las víctimas encuentran los victimarios en la calle etcétera o sea para nosotros es una posición un poco dura tal vez para muchos aquí pero para nosotros justicia transaccional superación del pasado siempre tiene que tener un ingrediente penal la cuestión es la discusión que podemos tener la dosis y evidentemente hablo del caso alemán es siempre la cuestión del país tenemos que ver en Colombia puede ser muy diferente la situación pero eso yo creo que es una posición muchas gracias también aquí algunos pensamos que debe de ser así el problema es que nuestro tribunal supremo no solamente negó la posibilidad de algunas partes sino que siquiera la comisión de la verdad se suscita como interesante bueno muchísimas gracias CAI por su exposición cerramos aquí la conferencia de CAI ambos y continúa precisamente enlazando con lo que ahora mismo estábamos hablando la proyección del documental la huella de los abuelos hace referencia precisamente al franquismo a la memoria histórica y a la propia impunidad del franquismo y como se percibe esa historia ya por una tercera generación muchas gracias como decía Baltasar a continuación haremos la presentación y proyección del documental los que deseen quedarse que sepan que tienen cinco minutos para ir al servicio para que entre las personas que están fuera esperando porque ya luego comenzamos la gente se vaya saliendo